En medio de un operativo policial, esta mañana fue detenida la prefecta de Pichincha, Paola P, para investigaciones. Santiago Villacheñay, desde el sector de la unidad de flagrancia de la Fiscalía, nos informa. Buenas tardes, Santiago. Adelante con los detalles. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Nos encontramos en los exteriores de la unidad de flagrancia de la Fiscalía, que se ubica al norte de Quito. En sus instalaciones se encuentra retenida la prefecta de Pichincha, que entre las 5 y 6 de la mañana de hoy, su domicilio fue allanado y allí fue detenida para investigaciones. Hay que señalar que al momento, hace unos minutos, un asambleísta de la Revolución Ciudadana, alineado con el Correísmo, Franklin Samaniego, me refiero, llegó hasta aquí para conocer la situación de la prefecta. Cosa similar hizo el exdefensor del pueblo, cesado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, Ramiro Rivadeneira, que también acudió hasta acá, hasta la unidad de flagrancia, para saber cuál es la situación que está viviendo la prefecta. Según Rivadeneira, presuntamente esto sería parte de una persecución. Pero escuchemos mejor sus declaraciones. Yo me he acercado preocupado por la situación de los derechos humanos en el país. Creo, además me parece que es un sentimiento general que está existiendo ya una persecución política en el país a un determinado grupo que se identifica con la militancia de la Revolución Ciudadana. Me parece que el país no está caminando bien en ese sentido. Lo que se tenga que resolver judicialmente, que se resuelva judicialmente, eso está muy bien. Pero creo que están existiendo desde el gobierno y desde los órganos judiciales, específicamente desde la Fiscalía, direccionamientos injustificados y abusivos con respecto a determinadas personas que se identifican con un grupo político. Nosotros estamos aquí a la expectativa de que se realice la diligencia de la audiencia de flagrancia. Y dado que la prefecta de Pichincha tiene fuero de corte provincial, se espera que quizás pueda ser trasladada justamente hasta el edificio de la corte provincial, que se encuentra más todavía hacia el norte de la ciudad capital. También contarles que en la página, o mejor dicho, en la cuenta de Twitter de la Fiscalía General del Estado, se ha dado a conocer que el día de hoy también se ha allanado el domicilio, la casa del exasambleísta Virgilio H. Y allí se han levantado indicios como dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y otros elementos. Nosotros, como ya lo dijimos, estaremos aquí pendientes de cualquier información que se dé para llevársela en siguientes emisiones. Muy buenas tardes.